Hola, bienvenidos a este espacio donde les presentamos las principales actividades de la fuerza pública en beneficio de los colombianos. Hoy tendremos la asistencia a un velero venezolano en Bocas de Ceniza Barranquilla por parte de la Armada de Colombia, la captura de ocho integrantes de una organización multicrimen y más acciones de las fuerzas militares y la policía en beneficio de nuestro país. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, capturó a ocho integrantes de una organización multicrimen al servicio de la Segunda Marquetalia en Bogotá, Huila y Caquetá. Dentro de los capturados está alias Yatra, quien sería el cabecilla de la estructura. Unidades de guardacostas de la Armada de Colombia asistieron a un velero venezolano que se encontraba en emergencia al presentar fallas mecánicas y el rompimiento de la vela a 20 millas náuticas de Bocas de Ceniza Barranquilla Atlántico. Integrantes de los grupos antiexplosivos del Ejército Nacional han destruido en lo corrido de este año 7.400 artefactos de material detonante en todo el país, lo que significa que han sido salvadas en promedio 200.000 vidas por los desminadores militares. En Norosí, sur de Bolívar, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional consolidaron un resultado en contra de la minería ilegal donde se destruyeron dos máquinas excavadoras, una embarcación tipo dragón y un motor en su lucha por la defensa del medio ambiente. Hasta aquí Acciones para la Paz. Los invitamos a seguir la transmisión de la rendición de cuentas del sector defensa por Canal 13 este miércoles desde las 9 de la mañana. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en 8 días.